Francis, escucha bien. ¿Lisboa es la capital de Portugal o Argentina? ¡Eso es! ¡Correcto! Muy bien. ¡Ey, ey, ey! Ahí está, ahí está. Ahí está. Carlos, ¿Varsovia es la capital de Polonia o Perú? Uno, tres, dos... ¡Polonia! Yo no lo puedo creer. Francis, escucha bien. ¿Qué mes se celebra el Día de las Madres en Puerto Rico? Más te vale que sepan. En mayo. ¡Eso es! ¡Correcto! ¡Adelante! ¡Carlo, Carlos! Ahí está. ¡Carlo, esto está fácil! ¡Piensa, piensa! ¡Saluda a Leticia! ¡Muera, dale un paso para el frente, Francis! ¿Qué mes se celebra el Día de los Padres en Puerto Rico? Tres. Un día muy especial. Dos. Lo sabemos. Se les regala a los papás también. Hola. Tres. ¿Qué mes? ¡Marzo! ¡Uno! ¿Qué? ¡Marzo! Tú nunca le has regalado a tu papá. ¡No! ¡No! ¡En junio! ¡Te quiero! ¡Búsqueme una pastilla para el dolor de cabeza, por favor! ¡Carlos! Producción, algo para el dolor de cabeza. ¡Castigado! ¡Ay! ¡Después no te quejes cuando tengas hijos y no te regalen! ¡Eso es muy contrario! ¡A la corazón me confundí con papá lejos, pues! Bueno, Francis, escucha bien. En la mitología griega, ¿quién era el hijo de Afrodita? ¿Eros o Ares? ¡Eros! ¡Eso es! ¡Correcto! ¡Pintura, pintura, pintura más Janis en tres, dos, Janis, uno! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Está asustado, está asustado! ¡Mirá eso! ¡No! ¡Vámonos! ¡Wow! Y que arrancar un viernes así. ¡Ranguero, ranguero! ¡Ese peinado ya no! ¡2 a 0! ¡Veones! Recuerden que tenemos una nueva fecha del Día de los Padres. ¿Cuándo es? ¡Es en marzo! ¡Es en marzo! ¡Los padres se celebra en marzo! ¡Es nuevo! ¡Acabamos de cambiarla! ¡A los niños recuerden! ¡Cambiamos la constitución! ¡Cambiamos la constitución también aquí! ¡Hacemos de todo en Guerreros! ¡Y ahí está la repe, Yanis! ¡Por más que se tapó como quiera! ¡Mira eso! ¡Esa cubeta es sin fondo! ¡Tiene mucha pintura! ¡Adelante!